Comenzando, comenzamos nuestra semana y ayer veíamos la oración del perdón, tenemos que orar tanto que nos cuesta, queremos que nos perdonan a nosotros, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿perdonamos? No, pues si no tantas veces quiere perdonar a los mismos, el Señor dice 70 veces, 7, o sea siempre, bueno y hoy día 4 de julio nos dice Linfa Vital, hija mía, hijos míos, si abusa de la sangre de Jesús, si no corresponde a la gracia del bautismo. El llamado a la fe es un don y una responsabilidad. Correspondiendo a la gracia del bautismo, cada cristiano llega a ser como un árbol grande que mientras recibe la vida a su vez la da. Injertados en el árbol de la vida, es necesario progresar en la virtud y hacer que la sangre de Jesús lo alimente. Cada victoria supone lucha, fidelidad y fortaleza. Cada victoria, la victoria del Señor, el triunfo del Señor, fue así, nací y resucité. No, una lucha partiendo por Gepsemaní, una fidelidad fiel a su Padre, fiel al mensaje, fiel a ti, fiel a mí, para salvarme. Y una fortaleza para salir adelante y levantarse con esa cruz, aceptar las bofetadas, aceptar esos látigos, la corona de espina. Una fortaleza que sólo el amor grande que nos tenía y su misión pudo lograrlo. Por lo tanto, pidámosle al Señor, mamita virgen, tú también luchaste. Esa fidelidad al lado del Hijo y esa fortaleza como madre que tuvo que estar ahí mirando todo lo que le hacían, fortalecidos en el amor. Por eso nosotros también en nuestra lucha, en esta victoria diaria que tenemos contra Satanás, que como león rugiente quiere devorarnos, tenemos que luchar, como como luchó Jesús ahí, también con las tentaciones. Y tener esta palabra, porque Jesús ahí convierte, tienes hambre, pero no sólo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces, a Él sólo adorarás. Ahí están esas palabras que Jesús dijo para poder defenderse. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esa fidelidad a la palabra, esa fidelidad al Señor. Y con ellos, Satanás no tiene nada que hacer si está en nuestro corazón, como dice la canción que le enseñamos a los niños. Ah, si la flojera quiere llegar a tu corazón, dile no, no, no. No hay lugar para ti. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ya. Entonces, si Satanás quiere venir con la violencia, con la ira, con la soberbia, con la mentira, no, no hay lugar para ti. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Así que veamos, hoy día, en este árbol de la vida que el Señor nos ha dicho y nos ha puesto, Él es la sabia, su sangre preciosa que nos va a ayudar a dar buenas obras para el bien de Él y de todos los que nos rodean. Así que, gámale, mamita Virgen, ayúdanos, para que sólo el Señor sea mi fuente de vida, para que yo pueda dar vida de amor y paz a todos los que nos rodean.